Estamos con los Lantan, que tienen unas casicas muy monas, está con una rueca haciendo hilo, los cerdicos por ahí, vamos a comer ahí ahora, vamos a comer picante, se me va a que la lengua y nada, la verdad que está muy bien, desarrollo sostenible, nos han dicho que no podemos dar nada a los críos, ni dinero, ni regalos, ni nada, porque eso les crea dependencia al turismo y entonces no quieren ir a la escuela, así es que esto es desarrollo sostenible. Les visitamos, nos enseñan cómo viven, pero no... Nosotros, lo que hemos pagado a la agencia, le dan un porcentaje al pueblo, les ayudan a hacer cosas. Está bien la idea. Y si queremos dar algo, pues lo tenemos que decir al guía, porque dice que sería para él, para dárselo al jefe del pueblo que se ha quedado en esta. Y el pueblo es este. Os recomendamos disfrutar de... De hecho, no nos hacen ni caso. Hemos llegado y como... vamos, como si nos hiciéramos. Bueno, aquí estamos, vamos a comer en una cabaña de lanta. Me está dando una vuelta por el pueblo, viendo a la gente. Y aquí tenemos a la zona mayor, haciendo hilo de algodón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Eh?